Bueno, porque es la última esperanza de regresar a los caminos del desarrollo económico, del crecimiento económico con justicia social y con libertad. En 1982 usted tomó el país en una situación difícil. Sí, fue un gobierno muy difícil, pero debo decir que tuve una amplia cooperación del pueblo, de todos los partidos políticos. Estoy muy agradecido con mis compatriotas, porque de los distintos partidos me brindaron colaboración en aquella ocasión. Específico mensaje para la juventud. ¿Cuál es el momento de una elección tan pareja? ¿Qué le dice al pueblo de Costa Rica? Bueno, las encuestas retratan un momento de la emoción popular, puede variar en horas. Y yo tengo el convencimiento que hay una encuesta que está divorciada de todas las demás. En todas aparece Johnny adelante y a alguna distancia los contendores de él. Vamos a acabar.